Bueno, esta tarde estamos en la casa del popular Don Willy, aquí en Iquitos. Toda una leyenda en los tragos amazónicos. Los regionales. Bueno, Don Willy, cuénteme cómo usted empezó en los tragos. Yo empecé desde muy joven en mi trayectoria, porque todo el tiempo me gustaba mucho estar tras de una barra. Arranqué con el Hotel de Turistas de Iquitos. ¿En qué año fue? Por joven, en el año 1958. Y hasta el año 2003, último que he trabajado en el Noa Noa Discotec. Todo tras de la barra como preparación de tragos. Mi trayectoria es desde muy joven. Yo conozco mucho esta cuestión de tragos. Y ahí me dio a mí por qué no ofrecer a la Amazonía, o al pueblo en general, a los turistas, los tragos regionales que uno puede producir de la selva. En el caso del Siete Raíces, el RC, el 21 Raíces, o puede ser el Coctel de Huito, que es un jarabe muy especial, inclusive para los bronquios, para los que sufren los bronquios. Eso fue, mi don, yo trabajaba desde antes con estos tragos, pero lo que le faltaba es un poquito de respeto para poder yo abrirle más a fondo. Incluso ya podría, como me dicen otros, don Willy, usted está perdiendo tiempo acá. ¿Por qué no se ha hecho un viajecito, digamos, a la United? Entonces, usted estaría ganando mucha plata, porque tiene muy buen conocimiento. Esa es mi trayectoria de 28 años de barman. Bueno, ¿en qué se diferencian los tragos amazónicos de otros tragos que hay en el Perú y en el mundo en general? Bueno, generalmente porque cada pueblo o cada país tiene su trago. Tiene su trago. En el caso del Norte o de Lima, que es el pisco. El pisco, que es el pisco sáuero. Igual es acá en la región. Sería el chuchuaza sáuero. En vez del pisco sáuero, un chuchuaza sáuero en la región de la selva. En el caso como el huito, el siete raíces, que es aprovisiaco, el RC, que es como más popular, un rompecalzón. Conocidísimo en todo el Perú. Conocidísimo como rompecalzón. ¿Usted tiene alguna receta especial o personal para preparar los tragos? Son únicamente conocimientos. Conocimientos que me he llegado durante la trayectoria. O sea, con los años le he adquirido la experiencia. Con los años lo he adquirido todo. Yo trabajé desde muy joven, tras de la barra. Y eso ha sido mi atracción, siempre estar tras de la barra. A mí me gusta mucho esta profesión. Porque la profesión de barman no acaba. Yo puedo preparar un sinnúmero de tragos, pero... Inclusive sin el recetario, porque yo ya todos los tengo acá. Claro, ya, pues la práctica, lógicamente. Los años que... Por ejemplo, una época... Estuve hablando con un joven que es barman. Un barman de aquí del hotel de la plaza 28. Se llama el hotel... ¿Cómo se llama el hotel? ¿Cómo se llama el hotel en la plaza 28? ¿Cómo se llama el hotel en la plaza 28? Royal. El hotel Royal. Royal. Estoy conversando con el barman y me dice... No, me dice que el huito, por ejemplo, tiene que ser macerado en pisco. Entonces ya deja de ser un trago regional. Claro. Claro. Si es en pisco, el pisco es de uva. El pisco está para la región. Es lógico. El pisco es un trago netamente costero. Claro, costero. Y esto tiene que ser como aguardiente en caña. Entonces sí es un trago regional. Neto de la región. De la región amazónica. De la región amazónica. ¿Qué le parece si empezamos a mostrar cada uno de sus tragos y usted explica? O sea, ¿cuál es este... ¿Cómo vamos a ir preparado y qué es lo que tiene? ¿Ok? ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el siete raíces. El siete... ¿Cómo se llama? ¿Así está bien? Sí está bien, señor. El siete raíces. Que es un trago 100% afrovisiaco. Y tiene consumo, en general, para los hombres que han pasado de edad. Digamos que es el viagra hecho licor. Es el viagra hecho licor. Magnífico. Y tiene toque de miel de abeja. Esto está trabajado a base de chuchuaya, el clavo huasca, la huacapurana, el acumaceba, el azúcar huayo, el hiporuro y el palo sangre. Esas son las siete raíces con las cuales trabajo yo toda la vida. No hay eso que digan de 21 o 30 raíces. No hay porque ya estarían engañándole al pueblo. No me gusta a mí engañar. A mí me gusta siempre servir lo que la Amazonía produce. El caso del huito. El huito. Además es una fruta de la región. Que se marca acá esto. Que es el huito. Por eso está la etiqueta ahí. El huito es muy bueno para los sitios fríos. Sobre todo para los bronquios. Porque un jarabe bien preparado de huito te hace muy bien. En carne propia lo siento porque yo siempre sigo usándolo. Desde muy joven. Y guardar pan para mayo siempre es bueno. Se sirven dos presentaciones en el huito. Uno con la fruta. Uno con la fruta. Que muchos clientes quieren así. Porque después de estar tomando el coctelito. Se queden los trocitos de huito y van mascando. En el caso de como la uva. O como el huachado. El huachado. Entonces sería huito chado. Ahí están las dos presentaciones. Huito. Con fruta o así. Con fruta. Pero prácticamente el sabor es el mismo. El sabor es el mismo. Solamente la presentación varía. La presentación varía. Es necesario. Por ejemplo el caso del RC. Este es el RC. El famoso conocido como rompecalzón. Que es un trago muy querido. Muy aceptable. En todas las discotecas inclusive donde yo he trabajado. He introducido estos tragos. He introducido estos tragos. Inclusive en caso. A base de estos tragos se prepara un hiquito libre por ejemplo. En vez de estar usando rom. Como cuba libre. Se usa la esencia del chuchuacha para preparar un hiquito libre. No lo conocía. Que bien. Se puede preparar. Cualquier momento. La próxima que viene. Aquí se te puede preparar. Igualito. Igualito. Un vaso largo. Con sus hielos. Su rodaja de limón. Y se sirve la esencia de esto. Con su coca colita. Por supuesto. Para que sea un hiquito libre. ¿No? Que magnífico. Como me gustaría. Volver a la juventud. Para poder seguir trabajando. Este. En caso. De que las personas lo quisieran contactar. Cuando estén aquí en Iquitos. Sí. Para comprarle unos tragos. ¿Cómo se podrían comunicar con usted? Perfecto. O sea. Mi casa es. El lugar está en. Calle Señor de los Milagros. 462. Cuadra 4. De Señor de los Milagros. A espalda. De tenis. Del tenis. Teléfono ahorita. Pues no. Aquí voy a dar un teléfono. Este. Que pueden llamar. Nuestros amigos. Ok. Si están en Lima. Tienen que hacer. Es 065. 2 4 1 1. 95. Pregunta por el Señor Willy. Y. Este. Si están aquí en Iquitos. Pues solamente marcan. El. 2 4 1 1. 9 5. O si no. Al teléfono celular. 9 6 5. 3 0. 2 7 5 0. Recuerden. Si llaman desde Lima. Tienen que poner. El 0 65. El Señor Willy. Isiusa. Es un excelente bartender. He probado sus tragos aquí. Y me han impresionado. Bueno. Lo conozco ya desde un año. Y estoy muy contento. De. De haber. Este. Sido su. Su cliente. De. Y lo sigo siendo. Claro. Estoy sumamente agradecido. Mi querido amigo. Y esperemos que. Esperemos que la gente que vea. Pueblo. El video. Usted es uno de mis mejores clientes. Gracias. Ok. Nos vemos. Ok. Hasta la vista. Cuando gustas. Ya sabes. Con tu 7 reais. Y tu. RC. Ok. Don Willy. Acust嗎? Acustos. En el segundo bar. Acustos. Alicia. Acustos.